Muy buenas tardes, este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey, le tenemos mucha información y vamos rápidamente a esto, y es que un hombre fue detenido por policías de Guadalupe luego de que intentara asaltar a una mujer de noventa años, esto en la colonia Flores, el presunto delincuente identificado como Enrique de cuarenta y seis años ingresó por el patio de la casa de la mujer, rompió el vidrio de la ventana para meterse por las recámaras, una vez adentro el hombre tomó del cuello a la abuelita y la amenazó, la mujer fue auxiliada por sus familiares que se encontraban en la planta alta mismos, que retuvieron también al presunto delincuente hasta que llegaron las autoridades correspondientes. Y en otro hecho similar, una mujer de ochenta años de edad fue el blanco de la delincuencia luego de que desconocidos ingresaran a su casa y tras amarrarla, la despojaron de un lote de joyería de fantasía esto en San Nicolás, los hechos ocurrieron en la colonia Industrias del Vidrio, segundo sector. Con base en la declaración de la afectada al domicilio, ingresaron dos sujetos quienes llamaron a la puerta y cuando la víctima salió de su casa, fue sorprendida por los desconocidos. Y mire, el hombre que el pasado veintisiete de julio plagió a su hijastra en el municipio de Escobedo y luego se la llevó al Estado de México, fue detenido. La detención de Pablo de treinta y un años de edad ocurrió ayer martes tres de agosto en la colonia San Agustín en Ecatepec, en Morelos, en el Estado de México. Posteriormente fue internado en el penal de Apodaca por el delito de privación ilegal de la libertad. Y bueno, más información al iniciar la jornada en Monterrey para la aplicación de la segunda dosis contra el COVID-19, los módulos instalados en tres puntos de la ciudad amanecieron abarrotados de personas con rango de edad de cincuenta a cincuenta y nueve años. También desde temprana hora los ciudadanos que habitan en la capital de Nuevo León comenzaron a hacer fil en los módulos colocados en la macroplaza, estadio también de los borregos del tecnológico de Monterrey y en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la UANL. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el abasto de gas está garantizado en el Estado de México, Pachuca y la Ciudad de México, luego de que ayer algunos distribuidores iniciaran un paro de actividades, por lo que incluso dijo que se analiza presentar denuncias contra quienes se nieguen a brindar el servicio. López Obrador descartó que el paro de distribuidores se realice a nivel nacional e indicó que esto solo solamente pues ocurrió en el Valle de México y Pachuca. Y vamos con nuestro compañero de deportes, Rafa Martínez, con más información. ¿Qué tal? Muy buena tarde, nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes. Carlos Alcedo, el jugador de Tigres, el titán, que pues fue duramente criticado por los aficionados tras su participación con la selección mexicana en la Copa Oro, pues ya está de regreso. Llegó ayer por la tarde, tarde, noche a la ciudad de Monterrey. Se le preguntaron varias cosas de selección, dijo, no quiero hablar ni más, no quiero hablar de selección, lo que quieran preguntarme de Tigres. Y él solito soltó la sopa en aire, preguntó el clásico y él solito dijo, nos espera un gran clásico con los dos equipos de la forma en que se armaron. Habló de la relación que hizo con Rogelio Funemori, el jugador del Monterrey. Y se van a ver las caras en el clásico delantero contra defensa. Y esto es lo que dijo referente a este tema. Se armó, se armó, va a estar buena el clásico, ambos equipos, va a estar sabroso. Oye, ya hiciste, fuera de los colores, también hiciste buena relación con el jugador. Sí, 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 lo llevamos muy bien y ahí estoy mochorlando bastante. Pero eso no va a cambiar los clásicos. Ah, no, eso no, 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 ya lo hablamos. Hay apuesta. Hay apuesta, hay apuesta entre el Titan y Funemori, a ver si le sacamos la sopa más adelante para saber qué tipo de apuesta es la que hicieron en selección referente al partido más esperado por la afición regiomontana como lo es el clásico regiomontana. Que tenga una excelente tarde. Estos fueron los deportes. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, también ya se encuentra listo con muchas ganas de informarles sobre los espectáculos Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta tarde. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos con la información de los famosos y vamos a platicar del actor Juan Pablo Medina, quien hace unos días dábamos esta noticia de la repentina. Bueno, pues, esa situación de salud que tuvo y lo cual lo llevó a un nosocomio en la Ciudad de México. Esta semana ha sido la noticia que había sido intervenido de último momento. La información ha ido saliendo poco a poco. Hoy se dice que esto ocurrió hace ya algunos días, lo cual pues había sido llevado a un hospital debido a una trombosis y lo cual había ocasionado era el rumor primeramente que le habían amputado una pierna. El día de ayer el programa de primera mano lo confirmó. Confirmó que era verdad que el actor ha perdido una pierna justamente por esta situación de la trombosis que puso en riesgo su vida. En más de la información, como se dice, la vida del actor estuvo en juego, le mencionó, dijeron en este programa de espectáculos y por ello la familia optó por dicho procedimiento para salvarlo. Se dice que bueno, pues hay algunas personas cercanas al actor quien habían estado mencionando un poco información respecto a esta situación. También se dice que en el noscomio donde él está internado, bueno, ahí trabaja su señor padre que es un reconocido doctor también allá en la Ciudad de México. Y bueno, también amigos de llegados le han deseado una pronta recuperación entre ellos su ex esposa Jimena Carranza. Dice, la verdad no sé mucho de Juan Pablo, solo sé que está estable, comentó escuetamente. Claro que nadie ha querido tocar el tema de la amputación de su pierna, solamente en este programa de primera mano ayer confirmaron que de buena fuente, pues sí, esto era una realidad. Obviamente también se espera que la familia sea quien toque este tema, si no es que antes lo hace el propio actor, pero queremos pensar que por la situación que está pasando, me imagino que a lo mejor esto tendrá que esperar o si lo hacen será la familia. Su casa representante tampoco han dicho nada al respecto, solamente se mencionó en un pues escueto comunicado de prensa que estaba estable y que estaban la verdad pidiendo oraciones por su salud, pero bueno, ayer este programa así lo confirma que el actor Juan Pablo Medina sí perdió una pierna debido a esta situación de salud. Lamentable, pero por supuesto le mandamos toda la buena vibra. Es la información de los espectáculos en esta tarde, que tenga un excelente miércoles. Muchas gracias, Poncho. Y bueno, a esta hora de la tarde le queremos agradecer a usted por estar pendiente precisamente de todas nuestras transmisiones en vivo que hacemos aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. También recordarles nuestras cuentas oficiales que son a través de las plataformas digitales donde usted puede estar en contacto con nosotros, ya sea por Facebook, Instagram, YouTube, nos puede hacer llegar también cualquier reporte del área metropolitana y nosotros lo estaremos pasando. Si quiere saludos, también son bienvenidos. Nosotros nos vamos, pero nos vemos también más adelante. Que pase muy buenas tardes.